Y mucha atención porque la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas no dio autorización para que se regrese a las clases presenciales en la institución educativa Renan Barco, sede de Juan Pablo II y sede primaria del Barrio Las Ferias. Veamos en la siguiente nota por qué se tomó esta determinación. El pasado martes 6 de julio se dio inicio al segundo semestre escolar en Caldas y la gran mayoría de instituciones prestó el servicio educativo con alto grado de presencialidad. En Caldas solo un porcentaje del 8% de sedes educativas no pudieron abrir sus puertas para el regreso a clases, entre ellas las dos sedes de la institución educativa Renan Barco, tanto en la sede de bachillerato como en la sede primaria que presentan condiciones de abandono total. La sede de Juan Pablo II de la Dorada que es la que nos angustia un poco porque se ve el deterioro. Ya hemos solicitado una investigación exhaustiva porque es una responsabilidad del señor rector salvaguardar los inventarios y las infraestructuras y las edificaciones. Esa sede obviamente no la vamos a considerar para este regreso a la presencialidad y estamos levantando los presupuestos con la administración del colegio y también con la administración de la Dorada para poder iniciar algún proceso de mejoramiento. Y tenemos otras sedes en otros municipios, estamos levantando, haciendo el inventario que requieren agua o mejoramiento de unidades sanitarias y también estamos diciendo que deben ser excluidas del proceso de presencialidad. En la visita que realizó el equipo periodístico del canal Visión Dorada a la sede primaria de Renan Barco este jueves 8 de julio, se pudo evidenciar en compañía de los profesores el estado de total abandono de las unidades sanitarias, salones y pasillos del plantel educativo. Es por esa razón que los maestros decidieron por unanimidad seguir trabajando con las guías y bajo virtualidad hasta que no se generen los ambientes adecuados en las aulas. Dando la indicación a los rectores de usar otras alternativas, si se puede sedes diferentes o poder atenderlos a través del servicio remoto, es decir, como lo veníamos haciendo con guías, con planes de datos, hasta tanto tengamos su sede adecuada, digamos, con las condiciones básicas. Por último, el secretario resaltó que las directivas nacionales para garantizar el regreso a clases son dirigidas a gobernadores, alcaldes y rectores, es decir, que cada uno desde sus instancias debe aportar al cumplimiento de protocolos y a las adecuaciones correspondientes, pues se contó con cerca de un año para que directivos planearan la presencialidad. Los rectores saben que cuando tienen estas situaciones, la primera instancia son las alcaldías municipales con sus secretarías de educación y de infraestructura y ya si requieren un apoyo adicional entraría el departamento, además porque estamos haciendo desde el año pasado convenios para obras menores como mejoramiento de unidades sanitarias, de restaurantes escolares con los alcaldes, pero también con rectores, con el fin de avanzar más rápido en el mejoramiento de estas sedes educativas. Según varias fuentes, pares de familia, estudiantes y profesores estarían dispuestos a realizar un plantón pacífico en las instalaciones de la alcaldía municipal para que las autoridades locales tomen cartas en el asunto y aceleren el proceso de adecuación en la infraestructura de la institución educativa Renan Barco. Renan Barco